bienvenido al canal de tony continuamos con las misiones de astrub en este caso visita médica hola soy tony con el personaje carlo magno el grande yo puka nivel 36 del servidor alma estoy en la ciudad de astrub en la posición 6 menos 19 para entrar en esta mina e ir hacia la izquierda para hablar con gasdora y que me dé una misión mira ahí vuelven los refuerzos entonces has triunfado y los hermanos pirita también aunque los pobres están en un triste estado va con el aire puro de pandalas se recuperarán muy pronto deberías darle una vuelta por esas tierras evidentemente como todos los aventureros pero si puedes tenerte en pie te cansarán muy pronto y no llegarán muy lejos la misión de los dos fuese mucho más larga que el brown maratón has de saber que hay sabios de la isla de pandalas quizás puedan contarte algo sobre esos huevos de dragón puedes empezar a interesarse por esa excursión para ir al país de la leche de bambú sólo tienes que atravesar el gran puente de madera que une la isla continente una vez en pandalas ve a ver al chamán sur y vizna se asegurarás de que tienes buena salud buen viaje ir a pandalas y me da la nueva misión visita médica que consiste en que gas dora te ha aconsejado que vayas a dar una vuelta por la isla de pandalas para hablar con el chamán sur y vizna ve a ver a sur y vizna el chamán en la posición 24 menos 35 la recompensa 17.800 puntos de experiencia lo que nos pide gas dora es que vayamos hasta el pueblo de pandalas no tenemos el zap y por lo tanto hay que entrar por 12 menos 21 de las paredes de astro y atravesar el puente de pandalas he venido hasta las paredes de astros a posición 12 menos 21 quiero atravesar el puente de pandalas pero no me deja dice que son los bienvenidos los temerarios que cumplieron una misión particular por lo tanto hay que hacer la misión que nos dé este personaje mófate que la tenéis en el canal y que se llama panda viñón y una vez terminada esta misión panda viñón que la tienes en el canal entonces nos dejarán pasar el puente de pandalas vamos a ir hacia la derecha y nada más entrar en el puente de pandalas se desbloquea el logro expedición al puente de pandalas recojo 18 mil 500 puntos de experiencia y sigo yendo hacia la derecha llego hasta panda la neutral al final del puente y para seguir haciendo misiones aquí hay que hablar con guardia harry tagua que nos de una misión terminar la la misión se llama panda la una isla distinta y la tienes también en el canal aprovechate de ello mientras que hago la misión una isla distinta y desbloqueado los logros expedición a las afueras de heredala de pandala neutral y de los alrededores de pandala voy a recoger la recompensa espero que son 50 y tanto mil puntos y subo al nivel 40 ganó cinco puntos de vida uno de hechizo y cinco de características sigo viniendo a buscar a su ribina y nada más entrar en el pueblo de pandala desbloqueó el logro expedición al pueblo de pandala con lo que recojo la recompensa que desbloqueado otros 19 mil puntos de experiencia y subo al nivel 41 esto no para consigo otros cinco puntos de vida un punto de hechizo y cinco de características genial ya estoy cerca de conseguir el espada de juicio y lo que voy a hacer ahora es entrar a esta casa tan chula en 24 menos 35 para hablar con su ribina ahí está su ribina el chamán y después de tener una larga conversación con el misión cumplida panda la isna isla distinta que la tenéis en el canal recuérdalo y se actualiza la misión visita médica ahora tengo que ir a ver a pirita a la posición en esta y la posición 24 menos 35 pues está aquí el viajete con el que hablo eso parece que viene de astro eso se nota por tu mirada pardillo pero he pensado esos ojos han visto muchas cosas y han visto cómo me salvaba una patrulla de arutro me reconoces es cierto que tu cara barbuda a mí es familiar que soy pirita los subterráneos de astro la rata alcantarilla si no sabes cuánto te debemos bueno he oído tu conversación con el chamán un buen pandaguase tío deberías ir a ver a pandabuelo es el jefe aquí si anda a busquete dos fus y creo que es lo que está haciendo vete a verlo seguro que él te dará información interesante seguir escuchando toma le darás esta magnífica réplica de dos fus de parte de los anotros de astro y atención porque cierro el diálogo he conseguido un falso dos fus y misión cumplida visita médica recibo la experiencia prometida y así de sencillo nos hemos encontrado con terminar otra nueva misión seguimos investigando la ciudad de astro hasta luego